Ah, 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 no me escucho. Hoy mi pueblo aclama y anhela la paz, y en silencio sufre y ruega, no más. No, no, no más, no, no, no más, no, no, no más, no, no, no más. Son muchas cosas las que quiero decir, no más, son tantas cosas las que no quiero ver jamás. Pa' que te inquietas heroínas si no aguantas, pa' que te aportes y después quieres abortar. Policías abusando de autoridad, ¿cuál es el ejemplo pa' acercarnos hacia la paz? Sobra corrupción en la política de nación, sombran desplazados huyendo por todos los rincón. No, 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 no. No, 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 no la discriminación, se vive la injusticia, se vive el récord, vivimos sometidos a la manipulación, se muestra el narcotráfico y hasta drogadicción, mujeres que practican la prostitución, basta ya, no quiero más dolores, mi obsesión por este mundo, cada día mejor yo. Digo no más a esta guerra indiferente, no más milices en los gueros, no más masacre más que nuestros, no más pueblos abusivos, no más, que no maltraten a los niños, no más derecha, no más izquierda, por la libreta militar no iría la guerra, no más presidente que combatan guerra, con más guerra, no más patatos garabito que juegan con los niños el caprocito y el lobito, no, no, no más, no, no, no más, camiones disque con señores oficiales policías, que maltratan, ultrajan, patean, humillan y luego requisan, no más, besos entre María y Ana, Andrés por favor, favor, no consumas a María Juana, no más, estoy harto de la televisión colombiana, novela sobre novela, déjenme en paz a mi hermana, por ustedes tarda la comida en casa, educación barata, que pasa, ya basta, señor empresario, veo a diario profesionales, estados en el parque, vendo pasar el calendario, queriendo hacer algo, sé, sé, digo no más a esta guerra indiferente, no, más, a los que dañan nuestra mente, no, más, no explotes a mi gente, te escucho decir que anoche hubieron varios muertos, que yo que mi garzón y también mi amigo Alberto, yo sé que voy a hacer cuando yo veo a su demente, la gana de matar, algo diferente, señor oficial no abuse de mi simpatía, por eso de ser negro, tú atentas con mi vida, digo no más a la violencia en el ghetto, no, más, yo merezco mi respeto, esa noche se acostó un niño con hambre, no hay fiambre, porque su familia no encontró nada que darle, piensa que piensa, la madre vuestra está en la mesa, mientras que el político corrupto no le interesa, pido la paz para esta guerra, te digo pana, y donde está toda esa gente que no reclama, digo no más papá, que el uso somos al que deja en verte el sistema con una canción, pero sé que cuando se ha escuchado, muchos estarán de acuerdo con nuestra riñón, y esa es la cuestión, mano arriba ahí fue, pido la paz para esta guerra, te digo pana, y donde está toda esa gente que no reclama, que ya mi gente colombiana quiere la paz, soy yo más pico el mano arriba, mi gente colombiana quiere la paz, más pico el mano arriba, no llora más, no, no, no llora más, no, 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 please, no, oya.